¿Cuál está pasando? Bien No me convencieron ¿Está pasando bien? Sí Bueno, esta primera canción se llama La Puerta Abre Y bueno, espero que les guste mucho Es una canción que tiene un mensaje muy especial Y pues bueno, va para todos ustedes con mucho cariño Y las decisiones hay que tomaré El temor puede vencerme Tantos caminos hay para recorrer Adonde te desnudiaré Esperar, no señalar Va a ser tu voluntad Hay una luz en mi corazón Diciendo que hay más que no ser Me guía la fe y adelante iré Y oh, la puerta abriré Es casi lo normal que el miedo al dar Cuando el hogar no lo conoces Pues al recibiré, listo estaré Y el miedo de mi mal Lo mejor de mí Y la luz grande De verdad De hacer esa llama brillar Hay una luz en mi corazón Diciendo que hay más que no ser Me guía la fe y a la ley de mi corazón, la puerta abriré, la llave está aquí, espera por mí, la puerta abriré a mi Señor. Hay una luz, hay una luz en mi corazón, diciendo que más que no sé, me guía la fe y a la ley de mi corazón. Hay una luz en mi corazón, diciendo que más que no sé, me guía la fe y a la ley de mi corazón. La puerta abriré, la puerta abriré. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.